Si quisieras tú amarme tanto Que si pudiera yo amarte menos Si todo ese amor fue un desengaño Solo un fantasma, un sueño que se vaya Yo abro mi corazón y tú no ves ninguna seducción Y yo no soy tu pura ilusión, vivo de tus sentidos Tú abres tu corazón y no me das ninguna solución Dame una mirada y yo me voy contigo Tu paso ligeroso y me hacen temblar mi corazón Soñar contigo, con tu caricia Y tu palabra Yo quiero que mi pena sepa que me la quites Es con tu voz y con tu besolillo Abrazo tuyo Aunque frío sea Tan frío como nieve sobre tierra de invierno Y si quisieras tú amarme tanto Que si pudiera yo amarte menos Si todo ese amor fue un desengaño Solo un fantasma, un sueño que se vaya Yo abro mi corazón y tú no ves ninguna seducción Y yo no soy tu pura ilusión, vivo de tus sentidos Tú abres tu corazón y no me das ninguna solución Dame una mirada Y yo me voy contigo Yo abro mi corazón y no me das ninguna solución Yo abro mi corazón y tú no ves ninguna seducción, ni yo no soy tu pura ilusión, ni vos de tu sentido. Dame una mirada y yo me voy contigo. Dame una mirada y yo me voy contigo. Y yo me voy contigo. 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 Contigo.